En esta sesión vamos a ver algunas aplicaciones y casos de estudio en el cual se aplican o aplicamos el paradigma de los sistemas complejos. Y tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Piña, el cual es profesor investigador del campus Jalapa de la Universidad de Veracruzana y también coordinador del laboratorio para el análisis de información generada a través de las redes sociales e internet, Larsi. Aparte es integrante de nuestro proyecto PAPIME, es una parte fundamental en realizar este proyecto. Y el día de hoy va a dar un tema que creo que para todos les va a ser atractivo. Son redes de palabras, ennegramas y correlaciones. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra al doctor Carlos Piña. Gracias, Carlos. Gracias, gracias al doctor Gustavo y a todos los integrantes de este proyecto PAPIME, a la UNAM y a todos los que integramos este equipo que ha hecho posible llegar a ustedes a este taller y todo este tipo de charlas que se han estado haciendo en este taller en línea. Espero que les estén sacando todo el provecho. Y pues nada, agradecerles a todos y pues invitaros a que se queden, a que expresen sus dudas, a que conozcan y exploren todas las herramientas que se han presentado en este taller. Les pido que me confirmen si me escuchan para seguir hablando, si no para ajustar audio o micrófono, por favor, si me pueden decir si me escuchan. Todo bien, doctor. Ok, perfecto. Bien, voy a compartir entonces la página para dar un poco de la introducción. Vamos a platicar un poquito antes de entrar en materia. Y por favor, si me dicen si ahí pueden ver la página del taller, sobre todo la sección 3, ¿no? Estaremos hablando de aplicaciones y casos de estudio. En particular, el caso que vamos a tocar nosotros, pues ya estamos más inmersos en esto que son las redes, cómo se forman estas redes. Ya vimos que es un nodo, que es un enlace, que pueden estar, puede haber pesos entre estos enlaces y los nodos, y lo que significa que un nodo se agrupe o haya clústeres o grupos dentro de una red, ¿no? Es importante que reconozcan el concepto de redes, que las redes sean aplicables en muchos contextos, ¿no? Y no solamente en el contexto de las redes sociales o redes complejas, sino que también incluso las palabras son capaces o tienen la capacidad de formar redes, estas redes de palabras, porque las palabras también existe un vínculo, existe una relación. Y recuerden que las redes demuestran o muestran este tipo de relaciones, ya sea el fenómeno que se esté estudiando. En esta sección en particular, en este taller, pues vamos a estudiar el fenómeno de redes de palabras o ennegramas y correlaciones. Esta relación que existe entre las palabras y cómo se van correlacionando las unas con otras y el por qué generan estos núcleos o clústeres dentro de una... Ya se escucha bien. ¿Sí me escuchan? Sí, correcto. Ok. Entonces, seguimos. Bien, les comentaba que tenemos las redes de palabras y es importante identificar cómo se forman estas redes, ¿no? Recuerden que las palabras, pues son estos átomos, son estos átomos donde se construyen ideas, ideas individuales, pero al relacionarse entre ellas, pues pueden representar algún contexto. No es lo mismo decir el día, el día soleado, el día sombreado, entonces el día nublado, entonces empieza a... Emerge un contexto específico. Las palabras no serían nada si no tuviéramos un contexto, se podrían incluso confundir. Y esta relación que existe entre las palabras es muy importante para el análisis, ¿no? Es importante señalar que el análisis de texto se basa principalmente en esta relación que existe entre las palabras, donde el objetivo es analizar, pero también explorar qué palabras tienden a seguir inmediatamente a otras palabras. Es decir, una cadena de palabras. Vamos a ir formando estas cadenitas de palabras que nos van a decir esa relación o correlación que existe y por qué se siguen esas palabras. Es por la frecuencia, por la relación, por el peso del enlace que existe entre estas palabras. Y bueno, sin más preámbulo, en este taller vamos a explorar algunos métodos o un método en particular para calcular y visualizar las relaciones entre palabras dentro de un corpus de texto, ¿no? Recordemos que podemos tener un corpus y ese corpus puede ser un libro, puede ser un texto, puede ser un post de Facebook, puede ser un corpus de datos de Facebook, de Twitter, el corpus de texto que ustedes quieran. Aquí el argumento principal de este tipo de estudios pues es el denominado token o ennegram, ¿no? Los ennegrams, que dicho argumento se encarga de separar o dividir en pares adyacentes. Y el hecho de yo mencionar la palabra adyacencia ya nos hace pensar en esas matrices con las que formamos las redes o los grafos, ¿no? Puede ser con una matriz de adyacencia. Recuerden que para formar las redes hay dos versiones. Ese es el grafo y hay una matriz de adyacencia que nos dice las relaciones entre los nodos que están en determinada relación entre sus pares, ¿no? Vamos a empezar. Es importante señalar aquí que hay un requisito para los que ya estén familiarizados con R. Yo recomendaría, siempre recomiendo que muchas personas utilizan R nada más. R, bajan la parte de R. Aquí lo voy a mostrar. Si ustedes desean instalar R para poder seguir paso a paso, pues la recomendación es instalar el lenguaje R para su sistema operativo que está en esta página web que ven por aquí. Se lo pueden instalar tranquilamente. Ese es el lenguaje. Trae una interfaz de usuario, pero es un poquito, pues, no tan intuitiva, ¿no? Yo recomiendo por eso siempre combinar el lenguaje con una interfaz que es un ID muy interesante que es el ID de RStudio. RStudio hace muy buena pareja con R. Entonces, yo recomiendo mucho esa combinación, bajar R y luego RStudio para que ustedes tengan una interfaz gráfica bastante intuitiva, que es RStudio, y que ustedes puedan manipular, ¿no? Que puedan aprender de manera, pues, más sencilla que manipular R solamente en la versión nativa. Entonces, mi recomendación es bajar R después de RStudio y los paquetes que vamos a utilizar para este taller son los que están a continuación. Si instalamos los paquetes desde la consola, estos serían los paquetes que ustedes pueden instalar. Recuerden que los que están más familiarizados otra vez pueden instalarlo desde la consola de su RStudio o pueden instalarlo desde Install Packages, que es en la barra de menú que viene en su R, los pueden instalar. En esta ocasión vamos a instalar los paquetes, estos que están aquí, el de Janu, DeepLair, TidyTex, TidyR, iGraph y GGgraph, ¿no? Son los paquetes que vamos a utilizar para realizar esta práctica o esta actividad. Entonces, en casita lo pueden hacer con toda la tranquilidad, pueden recurrir a la página, pueden ver lo que está pasando y yo ahora voy avanzando y les voy mostrando cómo vamos haciéndolo, ¿no? Bien, una vez que tengamos todo el entorno instalado, no es tan difícil realmente la instalación de R y después de RStudio y la instalación de los paquetes es muy sencilla, no deberían de tener ningún problema, los paquetes recuerden que solo se instalan una vez y se mandan a traer invocando con el comando library, ¿no? Esto es el comando library, aquí es donde nosotros invocamos a los paquetes previamente instalados en la parte de arriba, en la parte superior que les dije, ahí es donde nosotros los invocamos, ahí estamos invocando con library dplayer, tidy text y el de ya no esterno, ¿no? Una vez que se ha instalado todo el ambiente y los paquetes antes mencionados, pues ya es posible utilizarlos, los invocamos con el comando library y podemos comenzar a analizar cualquier texto mediante los comandos correspondientes. En este caso es muy importante el comando que tenemos aquí, que es el de utilizar los tokens o honest tokens, que es una función que nos va a permitir separar, porque eso es lo que vamos a hacer. Al final de cuentas, lo que hace esa función es separar las frases y analizar las palabras consecutivas, es decir, nos va a permitir ver la cadena de consecución o correlación que existe dentro de un texto, un texto que nosotros vamos a ingresar. A este resultado de separación de palabras consecutivas se le conoce como ennegrams, ¿sí? Con esta información es posible construir un modelo midiendo qué tan frecuente es que una palabra X sea seguida por una palabra Y. Recuerden la palabra o recuerden el concepto de cadenas. Es importante que recuerden el concepto de cadenas, porque las palabras van a estar encadenadas de acuerdo a la frecuencia de seguimiento que tengan en un determinado corpus que nosotros vamos a ingresar a nuestro código, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es invocamos las tres libraries que están aquí, creamos esta variable que es Austen-Bgrams y asignamos los libros de Austen. Austen es un autor y sus libros se van a encontrar, como lo estamos invocando en esta biblioteca, sus libros se van a encontrar aquí. Está el corpus de todos sus libros, es un autor. Y después, entonces, ejecutamos la división por bigrama. Aquí pasamos por argumento el concepto de bigrama. Pasamos el texto, que es una variable que viene dentro de estos libros. Y el token, estamos hablando de ennegrams. Vamos a trabajar con ennegrams y lo quiero dividir en dos. Ahora, ¿cómo se ve esto? A continuación voy a cargar mi R para que lo vayan viendo un poquito más dinámico, ¿no? No, permítanme ahora. Vamos a ver. ¿Sí lo ven ahora? ¿Ven R ahora? Sí. Sí. Ok. Entonces, retomando la primera parte que les acabo de comentar. Una vez que tenemos instalado, aquí tenemos nuestro ambiente en RStudio. RStudio tiene cuatro cuadrantes. Aquí abajito está la consola. Aquí está mi script, que está aquí arribita. En mi lado derecho, en la parte superior, es el entorno donde se van a almacenar ciertas variables o ciertos corpos o ciertos datasets. Y aquí en la parte del viewer, que es en la parte inferior derecha, vamos a visualizar los plots que obtengamos. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que R es un intérprete. A diferencia de un compilador, el compilador tiene que recorrer todo el código. El hecho de ser un intérprete nos permite ejecutar línea por línea sin necesidad de compilar todo el código. Entonces, R nos permite ir paso a paso en cada uno de los conceptos que vayamos viendo. Entonces, aquí nosotros vamos primeramente a seleccionar los libraries, que fueron las que yo les comenté y que vienen enlistadas en el tutorial, en el taller. Y una vez que ya están instaladas, aquí yo ya sé que están instaladas, pues ejecuto y las cargo. Ya una vez que cargan, a veces vienen unos warnings o nos pide que carguemos algo y ahí está. Ahí, por ejemplo, nos está pidiendo que carguemos el ggplot. Bueno, pues nosotros satisfacemos lo que nos pide. Library nos dice que necesitamos el ggplot. Y selecciono y cargo ggplot. Entonces, ya tenemos en este momento cargadas las bibliotecas que vamos a necesitar para ejecutar el código. Ahora, vamos a cargar los libros del autor Austin que está aquí y vamos a dividirlos en bigramas, que era con el comando que yo les había dicho, que aquí viene cómo cargar los datos. Y bigramas, porque los vamos a dividir en dos partes, n igual a 2. Por eso estamos hablando de bigramas. Se pueden dividir en monogramas y n puede cambiar. Pero ahorita queremos la relación que hay entre dos palabras y cómo se van generando cadenas, ¿no? Entonces, seleccionamos el código y se ejecuta. Y aquí pueden observar, en esta parte, aquí pueden observar, por ejemplo, que ya cargó en mi entorno. Ya están aquí los bigramas y nos muestra que, nos dice que hay 725,049 registros con dos variables. Si nosotros le damos aquí al icono que está aquí, que es el corpus o el data set almacenado, podemos observar que efectivamente hay dos variables. Uno es libro, hay un libro que es el título del libro o la obra literaria, y el bigrama. Aquí están las palabras. ¿Por qué son dos? Porque recuerden que estamos hablando de bigramas, n igual a 2. Y aquí están cómo dividió ese comando, ya creó eso. Entonces, podemos encontrar el título del libro, no nada más está el de Sense and Sensibility, sino que si nos vamos más abajo, por ejemplo, está Emma, y también lo dividió en bigramas. Recuerden que esos libros nosotros los cargamos al utilizar esta biblioteca del autor y todos esos libros están almacenados en este comando, que es Austin Books. Por eso serían los libros de Austin, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora a ver lo que estábamos viendo en nuestra paginita. Y continuamos. Ya tenemos nuestro R preparado. Ya construimos el corpus con las obras literarias y los bigramas. Ya lo hizo esto, fácilmente lo hace R. Y a continuación vamos a examinar los ngrams más comunes utilizando el comando siguiente. Aquí nos dice que a la variable Austin Bigrams, que ya la creamos, ya existe. Sí, entonces vamos a contar los bigramas y a ordenarlos. Sí, aquí el argumento nos dice que los podemos ordenar de tal forma que conozcamos las variables más comunes. Entonces, vamos a ver qué pasa si lo ejecutamos en nuestro RStudio. Bien, vamos a separar primero en dos columnas. Sí, está aquí, que es lo que me está pidiendo. Y aquí está esto. Permítame. Antes de pasar ahí. Bien, antes de hacer esta parte, quiero adelantar un poco. Vamos a dejar esto pendiente. Ya vi que en el código sí viene, donde lo ordena. Pero es de esperarse. Quiero hacer el comentario. Que muchos de los bigramas van a ser muy frecuentes. Son palabras de poco o nulo interés. Pues están las conjunciones, los artículos. Están estas palabras que, bueno, como estamos hablando de obras literarias en inglés, pues está el of the, to be. Muchas de estas conjunciones con artículos, pues no reflejan ninguna información significativa. Entonces, es interesante aquí que tenemos que hacer una especie de limpieza que nos permita identificar realmente las relaciones más significativas. En este sentido, vamos a utilizar el comando separate, el cual separa una columna en varias columnas utilizando un delimitador. Y este comando nos permite separar en dos columnas. Vamos a tener dos columnas que es Word1 y Word2. Esto lo vamos a hacer con la librería tidier, pero esa ya está declarada en el principio del código. Lo que vamos a hacer nosotros es ahora separar los bigramas. Vamos a crear esta variable que se llama bigramas separados. Le vamos a asignar los bigramas de Austin, que ya los creamos aquí arriba. Aquí arriba, perdón. Aquí ya están creados. Y entonces vamos a separar los bigramas en dos columnas, como les había mencionado. Word1 y Word2. Y el separador es un espacio en blanco, ¿no? Una vez que tenemos los bigramas separados, los vamos a filtrar. Y creamos otra variable que se llama bigramas filtrados. Le asignamos lo que traemos aquí en bigramas separados por dos columnas, Word1 y Word2. Y entonces, aquí vamos a filtrar las palabras. Pues las palabras que no nos interesan. Aquí las stop words ya pertenecen a un diccionario que nos va a eliminar las palabras más frecuentes en el idioma inglés. En este caso también existe para español. Entonces, eso nos va a permitir limpiar of the, to be, and the. Estas conjunciones con artículos nos va a permitir limpiar porque no nos interesa. Quizá a personas que sí les interesa, pero la verdad es que son muy frecuentes, pero no son intereses, no son significativas para lo que estamos haciendo, ¿no? Y finalmente vamos a hacer un reconteo de los bigramas ya filtrados y ya filtrados limpios, que es donde quitamos nosotros las stop words, que son muy frecuentes, pero no son significativas. Hacemos un reconteo y lo visualizamos. Ahora sí, vamos a ver cómo pasa o cómo sucede esto en R, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la separación en dos columnas, como lo habíamos visto. Y aquí está la variable de bigramas separados. Le vamos a asignar los bigramas de Austen, que son los libros y las palabras que ya vienen hechas. Y recuerden que los bigramas de Austen ya tenía en una columna venía el título de la obra y en la segunda columna venían los bigramas, o sea, dos palabras. Pero ahora las queremos separar en una columna para cada bigrama. Entonces vamos a aplicarlo. Recuerden que estamos en R y es un intérprete. Ahí ya lo está aplicando, está trabajando el algoritmo. Aquí me marca un stop, que es decir, que tengo que esperar porque estamos hablando de 725 mil. Ahí ya lo realizó y ya vemos que ya creó un corpus de bigramas separados. ¿Qué esperamos que tenga este corpus? Pues esperamos que contenga el título y la columna Word 1 con la columna Word 2, porque eso fue lo que hicimos, separar lo que tenía este corpus. Recuerden que este tenía nada más la obra literaria y el bigrama, pero ahora separamos las palabras de tal forma que tengamos la columna de Word 1 y Word 2, porque estamos trabajando bigramas 2, entonces tenemos las dos columnas que nos representan cada una de esas palabras. Y eso es lo que estamos creando con este par de líneas nada más. Ahora, recuerden que tenemos que filtrar las palabras más recurrentes, que son las conjunciones y los artículos, y entonces vamos a aplicar el filtro. Vamos a crear una variable que se llama bigramas filtrados. Le vamos a anexar los bigramas separados, pero quiero que me filtre tanto las palabras de la columna 1, que es Word 1, como las palabras de la columna 2, que es Word 2. Vamos a aplicar el código. Ahí ya creamos el corpus de bigramas filtrados. Vamos a revisar qué tiene ese corpus. Y ya aparecen las columnas, pero a diferencia de los bigramas separados, vamos a observar que aquí, por ejemplo, sí hay conjunciones, an, hay números, hay in, aquí, por ejemplo, hay artículos, preposiciones, sí, el de, y estas palabras ya fueron filtradas en el bigrama separado. Perdón, en el bigrama filtrado. Sí, en el bigrama filtrado, que es lo último que hicimos, ya únicamente encontramos las palabras con mayor significancia que nos permiten buscar esa relación más significativa. y dejamos de un lado las stop words en inglés, en este caso, que es un diccionario en inglés, para las conjunciones y los artículos, ¿no? Recuerden que en la página viene que ahora hagamos un conteo de bigramas, las stop words, ¿no? Vamos a ver este conteo, este conteo de bigramas lo vamos a hacer para el conjunto que está en los bigramas filtrados, ¿no? Aquí puse sin stop words, pero en realidad, bueno, sí, es correcto, perdón. Vamos a aplicarlo. Entonces, aquí ya hicimos un conteo y aparece aquí el conteo y ya me dice cuántas veces aparece la relación. Fíjense, tenemos tres columnas, palabra uno, palabra dos, y cuántas veces aparece la relación entre esas dos palabras. Por ejemplo, aquí vemos Sir Thomas, aparece 287 veces, esa es su frecuencia. Pero también podemos aquí Lady Bertrand, aparece este siguiente 14 veces, o Sir Walter, o Miss Fairdax, aquí aparece la relación y en la tercera columna la frecuencia en la que aparecen en las obras literarias, ¿no? Está en orden descendiente, ¿no? Lo podemos observar en ese corto. Entonces, ya hemos creado, fíjense, con esas pequeñas líneas de código, ya hemos separado las palabras de estos títulos nobiliarios, los hemos separado, filtrado, los estamos contando. Ahora vamos a filtrar las combinaciones más comunes, que, digamos, por decir algo aquí, yo pongo el 20, ¿no? Pero vamos a regresar un poquito a la presentación y ahorita volvemos a la parte dinámica. Bien. Entonces, ya que tenemos el corpus preparado, filtrado, pues el objetivo de visualizar la red es poder observar las relaciones entre dos nodos. Entonces, vamos a observar la relación o correlación que hay entre dos nodos, que en este caso los nodos son palabras, a través de sus enlaces o arcos. Entonces, recuerden que hay un enlace que representa una relación y en este caso una red estará formada por palabras que provienen de un corpus compuesto de texto, en este caso son las obras literarias, y un grafo de palabras es una combinación de nodos enlazados entre sí a través de una relación construida por tres variables, ¿no? Recuerden que es el origen, es el nodo origen, desde dónde va y la procedencia de ese arco hacia qué destino se dirige y el peso, hay un peso en ese enlace, hay un peso en ese arco, ¿no? Y ese es el valor numérico asociado al enlace o arco del grafo. Es decir, hay relaciones más fuertes, hay relaciones moderadas y hay relaciones débiles. Entonces, esta relación o este peso nos va a indicar qué tan fuerte es la relación entre dos palabras a la hora de formar las cadenas. Ahora vamos a filtrar solamente por aquellas combinaciones palabras que sean más comunes, aquí yo puse n mayor a 20, es decir, que tengan más de 20 combinaciones y se va a observar un dataset que nos va a aparecer a continuación. Ahorita lo vamos a hacer de manera dinámica, ¿no? Esto nos va a permitir observar esas relaciones más comunes y con los comandos ya del paquete de gggraph o la library que ya la instalamos, podemos, vamos a generar un grafo. Que lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver de manera textual en la consola. Pero es mejor, una imagen vale más que mi palabra, lo vamos a ver en un grafo y vamos a ver las relaciones que hay más frecuentes en ese grafo. Y ese grafo lo creamos usando gggraph. Le vamos a pasar como argumento el grafo este, el gggraph, que es el que vamos a crear aquí. Aquí vamos a crear el grafo. Lo vamos a pasar. Aquí le vamos a pasar el layout. Vamos a crear los nodos para llegar a visualizar algo como esto que está a continuación. Entonces, vamos a verlo. Vamos a verlo dinámicamente. Vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que decía el taller, el curso dinámico, decía, vamos a filtrar las combinaciones más comunes. Vamos a decir que las que sea n mayor a 20, n recuerden que es la frecuencia. Entonces, debe haber muchísimas combinaciones por ahí y lo vamos a aplicar. Ya las calculó. El grafo de bigramas es una lista. En este no vamos a poder ver el corpus. Se dan cuenta que sale una lupita y realmente es una lista porque este ya tiene un formato de lista, no es una matriz. Eso nos va a decir que eso lo vamos a... Este variable, el gggraph, la vamos a pasar como argumento para poder generar y visualizar el grafo. Si nosotros aplicamos este grafo por aquí, pues ya no sale en el visualizador aquí en esta parte cómo quedaría o cómo se vería el grafo. ¿Sí alcanzan a ver mi grafo? ¿Por ahí? ¿Si alguien me avisa? Sí. Ok. Entonces, aquí podemos observar ya el grafo. Recuerden que yo puse n mayor a 20. Entonces, me estoy empíricamente seleccionando esa n porque creo que para mí, para este taller, son importantes que las frecuencias sean mayor a 20. Entonces, me va a permitir observar que hay clusters, que hay relaciones binarias por acá, que no se están relacionando más que, por ejemplo, aquí, low voice, que aparece, voz baja, por ejemplo, y me aparece half hour, de media hora. Es una cadena que aparece en las horas literarias y que sí tiene relación media hora. Thousand pounds, miles de libras, y también aparecen las obras literarias. El doctor Grant, que debe ser un personaje. Aquí empieza a crecer las cadenitas y vemos ya se van encadenando. Por aquí vemos, por ejemplo, Brandon, Forster, Wallace, Campbell, Brandon, que se correlacionan con la palabra coronel. Está aquí, ten minutes, es una relación. Aquí hay una relación binaria y vemos aquí la parte de una sección donde aparece más importante aquí adentro, que viene Miss Darcy. La palabra Miss está utilizada para Darcy, para Binkley, para Thor, para Price, para Morland, Taylor, bla, 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 ¿no? Carlos, perdón, ¿le diste zoom a la red? Sí. Es que estamos viendo la principal de RStudio. Ok, déjame, déjame compartir el zoom entonces. Ahí se ve. Excelente. Ok, gracias, gracias, gracias por avisarme. Bien, entonces, les decía que aquí pueden observar entonces estas redes, esta red que ya empieza a generar las relaciones entre los nodos que son esos puntitos negros con el enlace o el arco que ejecuta esa relación entre cada una de las palabras, ¿no? Es lógico encontrar palabras por ejemplo como Miss, Mister, en esta obra literaria como Sir, y aquí por ejemplo Sir se relaciona con John, Needley, Knightley, Walter, William, Thomas, etcétera, etcétera, ¿no? O Lady, ¿sí? Son palabras que son centrales, son nodos centrales que están enlazadas con otros nombres propios, ¿no? Que es esperarse esa relación pero es mejor visualizarlas. Entonces, voy ahora a regresar a la página para seguir con esto. Perfecto. Bien. ¿Sí vemos la página ahora? Sí, sí. Ok. Bien. Entonces, en el grafo resultante que les comenté y que les mostré es posible observar algunos detalles de la estructura del texto. Por ejemplo, Miss, Lady, Sir y Coronel pues son centros comunes, exactamente, son centros comunes de los nodos y que a menudo son seguidos por algún nombre. Eso era, quizás era lógico pero visualmente no lo podíamos ver hasta que lo llevamos a un grafo, ¿no? Vamos a mejorar un poco esa versión. Vamos a mejorarla ahora un poco y vamos a tomar todo lo que tenemos de la sección anterior como referencia pero vamos a pulir la visualización porque necesita ser pulida para observarla de mejor forma, ¿no? Entonces vamos a agregar el comando el alfa de los arcos, vamos a difuminar los arcos para hacer los enlaces transparentes o más fuertes de acuerdo con el tipo de relación en términos de frecuencia, es decir, vamos a engrosar la relación o hacerla más débil de acuerdo a la fuerza que haya entre dos palabras, la fuerza de enlace que haya, ¿no? De acuerdo a la frecuencia. Vamos a agregar la direccionalidad, es decir, hacia dónde va la flecha. Recuerden que en un grafo dirigido hay un nodo de donde emana y un nodo hacia donde se dirige la relación que nos va a indicar hacia dónde se dirige ese nodo o la relación. Y vamos a colorear los nodos para poder distinguirlos con pequeños círculos de color dentro del grafo, ¿no? El código está aquí, vamos a hacer una variable A, le vamos a agregar un grid, que vamos a hacer de tipo, las flechas van a ser de tipo cerrado, es decir, y van a tener una medida. Vamos a crear otra vez el grafo con algunas adecuaciones, por ejemplo, vamos a colorear los puntos de un azul tenue de tamaño 5, vamos a poner un texto y vamos a generar eso, ¿no? De tal forma que podamos llegar a el mismo grafo pero mejorado. Vamos a verlo ahora cómo lo haríamos en R. Entonces, la versión pulida de acuerdo a lo que viene ahí es vamos a mejorar el grafito que tenemos ahí, lo primero que dice es vamos a generar las flechas los enlaces y aplicamos el código anterior pasando el grafo de bigramas con el mismo layout, el layout se puede cambiar, recuerden que cuando vemos grafos hay muchos layouts, no recuerdo el nombre de todos, tienen nombres incluso hasta alemanes, pero ustedes pueden buscar layouts y es la disposición cómo se va a visualizar el grafo, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos los colores y las flechas y vamos a observar ahora, ahora les pongo el zoom, permítanme, vamos a observar ahora cómo nuestro grafo ha mejorado visualmente y ahora los nodos están en light blue, en este color, pero también existen las flechas que nos dicen de dónde a dónde va el inicio de la relación, de dónde emana y hacia dónde se dirige, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice half hour, o sea, nos dice que la primera palabra es half y la segunda es hora, ¿no? Por ejemplo, aquí nos marca low voice, igual, nos dice que la primera palabra es low y se dirige a voice, es decir, la cadena se enlaza de esa forma y esa es, digamos, una especie de jerarquía u orden que presenta este grafo con peso. Ahora, el peso también va a estar determinado, la frecuencia, por el color del enlace o del link. En este caso, vemos, por ejemplo, flechas más oscuras que otras. Eso está correlacionado con la frecuencia y con la fortaleza de la relación determinada con la frecuencia, es decir, en las obras literarias vamos a encontrar más veces la relación del bigrama Sir Thomas que Sir William, por ejemplo. Esa es una comparación que podemos observar, ¿no? Igual aquí, Lady Catherine tiene más observaciones que Lady Daringpole, ¿no? Por ejemplo, o Lady Middleton. Esto nos empieza a denotar que podemos observar que la relación es más fuerte en el texto o el corpus de datos que nosotros ingresamos para analizar en este caso, ¿no? Entonces, con esto observamos que ya hay una especie de relación de cadenas entre todo lo que estamos haciendo en esta actividad, ¿no? y lo vamos viendo en R. Entonces, básicamente, actividades, pues, lo que tienen ahí a la mano, lo que pueden ver o los que lo pueden hacer en R, es que exploren la relación de los bigramas con respecto al número de ocurrencias en el dataset. Es decir, ya vimos que hay un dataset que se llama BiggroundCounts y hay una columna o variable que nos dice la frecuencia y esa frecuencia debe ser reflejada en el grafo con un enlace más fuerte o de más negritas, ¿no? Ese enlace sí existe y tiene mayor fortaleza, es más significativo que quizás otros enlaces de acuerdo al corpus que nosotros ingresamos. Luego dice B, analice de forma observacional los enlaces del grafo antes mencionados, ¿no? El peso es determinado por la frecuencia, es un grafo pesado, es decir, que los enlaces tienen pesos y el color más fuerte representa el número de ocurrencias del conteo de bigramas, ¿no? Es una pregunta pero ya lo vimos que sí es cierto, ¿no? Y se observa y determina la existencia de comunidades aisladas. Recuerden que en el grafo había comunidades alejadas del centroide o de los grafos centrales y que estaban alejadas del grafo y pues son comunidades aisladas que se forman que no están muy, no están tan atraídas al grafo principal por así decirlo, ¿no? Y estos nodos son como el de tía, doctor, etcétera, ¿no? Y determine la relación que existe entre los bigramas de acuerdo a la dirección de la flecha o enlace que los une. Ya lo vimos que la flecha nos va diciendo cómo la cadena se va formando. Vamos a volverlo a verlo por acá. Cómo la cadena se va formando y el orden en que debe de ir, ¿no? Hacia dónde apunta la relación. La relación debe llevar un orden de acuerdo a la flecha, ¿no? Y incluso vamos a ver flechas que se van una tras otra. Aquí, por ejemplo, Deer, Seer y Walter, ¿sí? Es la cadenita se va formando o Deer, Emma y aquí se contradice, por ejemplo, la flecha viene para el otro lado, pero podemos encontrar ese tipo de, o por ejemplo, aquí Seer, John, Niley, ¿sí? Esas son cadenas que se van formando. Como reflexiones finales, pues, es importante resaltar que este tipo de visualizaciones, pues, básicamente lo que hay detrás de esto, como lo dije desde un principio, son cadenas, son cadenas marcovianas y son modelos comúnmente utilizados en el procesamiento de texto. Entonces, estas cadenas de marco, la selección de una palabra depende estrictamente de la palabra previa, es decir, hay una jerarquía, un antecedente y un consecuente en estas cadenas, por eso tiene una jerarquía estas cadenas de marco. Cabe señalar que existen muchas palabras comunes, que son muchas de estas palabras que las eliminamos y que se anteceden en una cadena marcoviana. Sin embargo, con la finalidad de hacer el grafo más entendible, decidimos eliminar estas que tienen mayor frecuencia con las stop words, que fue lo que les comenté, ¿no? Y las filtramos. Por otro lado, podría ser posible observar un grafo muy grande si se hubieran utilizado todas las palabras del conjunto de datos. Es decir, si no hubiéramos filtrado las stop words, el grafo estaría más grande, pero las palabras quizás no fueran tan significativas, ¿no? Aquí pongo unas bibliografías por si tienen alguna duda de R, de cómo se hace. Perdón, permítanme un momento. Déjame. Aquí está cómo se hace y básicamente este tipo de situaciones o de referencia nos pueden llevar a mejores, a buscar mayor información. Por mi parte es todo. Todo el código viene aquí en la página. viene los prerequisitos en la instalación, viene la explicación de cada sección y lo pueden ir copiando tal cual para que lo descarguen en su R, sin ningún problema. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues fue una explicación muy detallada. Yo creo que nos va a servir a muchos de nosotros para rechar algunos análisis, sobre todo en corpus grandes de información, como lo mencionas. Y si tiene alguien alguna pregunta que desea realizar. al parecer quedó todo muy claro. Bueno, yo, nadie. Quedó muy claro. Alejandro Padilla le dice, ¿puede hacer análisis bidireccionales? Bidireccionales. Me parece que sí, me parece que sí, pero habría que analizarlo porque recuerda que las cadenas de Markov llevan una jerarquía. Entonces, yo creo que en teoría sí se podría hacer análisis bidireccionales, no creo que haya ningún problema, ¿no? De hecho, si te das cuenta, hay, no sé a qué te refieras tú con bidireccionales, pero en el grafo, por ejemplo, te das cuenta, hay nodos que reciben flechas de diferentes rutas o diferentes enlaces que vienen. Entonces, no sé qué tan conveniente sea hacer análisis bidireccionales porque si tú hablas, por ejemplo, del nodo Sear, John, o John Sear, no tiene mucha lógica decir John Sear si estás hablando de Sear, John, ¿no? De hecho, no tiene mucha lógica esa bidireccionalidad. Me parece que es lo que tú mencionas. Sí. De acuerdo. Por ahí preguntan que se utiliza únicamente con obras literarias. No, 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 no. El corpus textual, texto plano que tú puedas ingresar se puede realizar. Evidentemente, no solamente con esas obras literarias. Este es un ejemplo para el taller, pero obviamente se puede extender a otro tipo de texto, ¿no? Una pregunta, ¿se pueden agregar más libros o textos propios? Sí, tú puedes cargar los corpos de texto que tú quieras. O sea, no hay ningún problema. Esto lo utilizamos por simplicidad. Utilizamos este ejemplo de que ya viene precargado en R para que sea más fácil. Una vez que tú entiendes la metodología y el algoritmo, es muy sencillo que tú introduzcas un archivo externo, tus archivos o obras literarias, incluso en español o en otro idioma, y busques los diccionarios de las stop works referentes y se pueda expandir o extender. Creo que no hay más preguntas. ¿Cómo cargamos otro material? Sí, tendrías que leer con el comando cargar un CCB o TXT o un PDF. Depende qué tipo de material y qué archivo quieras cargar. R tiene comandos para PDF, para CCB, para TXT. Ese es un input básico, o sea, no hay ningún problema. Lo googleas y lo cargas a esa variable y ahí te va a aparecer. Excelente. Yo tengo una pregunta, Carlos. Sí. Más bien como un comentario y me lo complementas tal vez. Esta frecuencia que tienes en el código, por ejemplo, el tomar esos pares mayores a 20, pues lo que te generan al final es, digamos, como la robustez de una red. Son como los que más se repiten y a lo mejor los que tienen pues una carga semántica a lo largo del texto. O sea, vienen repetidas esas estructuras. Entonces, lo veo que si tú aumentas esa frecuencia, entonces te podrías quedar con pues solo los pares más fuertes que cumplan 30 o 40, pero de alguna manera lo puedes bajar y entonces esa red puede ir creciendo. Claro. Sí, tú... Sí, tú lo sintonizas. Como lo han estado viendo en el logo en otros talleres, más bien tú juegas con esa N y tú vas a crecer o disminuir la red, no efectivamente que es lo que te he estado viendo en los otros cursos, ¿no? Es como el slider que tienen en el logo, bueno, nosotros recambiamos a el N y N va a mejorar, bueno, no va a mejorar, va a aumentar la robustez o va a disminuir la cantidad de nodos en tu red. Sí, exactamente. Dame un segundito, dame un segundito, por favor, dame un segundito. Adelante, adelante. Entonces, complementando la idea ahorita es que ese parámetro nos puede servir, bueno, más bien ese umbral de frecuencia nos puede servir como un parámetro para ver dónde la red pues fragmenta o hace clusters. es más que nada esa parte. Sí, pues sí, este, está muy bien el ejemplo y yo creo que nos va a servir a todos. no sé si quieras agregar algo más o mis compañeros. Nada, pues, practicar y tratar de llevarlo y siempre es muy bueno hacerlo por uno mismo porque de hecho, luego a veces quieren nada más copiar y pegar y creo que si ustedes lo pasan la imagen lo pasan a su R van a aprender más, ¿no? Practiquen, ese es el consejo, practiquen. Claro. Sí, pues te agradecemos mucho que hayas compartido tus códigos. Seguramente son elaborados por ti y pulidos. Entonces, está muy bien que los hayas compartido y ya están disponibles en la página, entonces de ahí pueden seguir. Es como un tutorial de toda esta charla. Así es. Necesitamos a que lo hagan en su casa. Muy bien, Carlos, pues si no hay más, pues te agradecemos mucho tu intervención. Gus, si tengo una pregunta para Carlos. Adelante. Nos podrías mencionar algunos ejemplos de la aplicación de esta metodología. Bueno, sabemos que, por ejemplo, se aplican cadenas de Markov, por ejemplo, en el estudio de filas, ¿no? etcétera. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos para valorar el alcance de esta metodología? Sí, básicamente, un ejemplo personal, yo lo ocupo mucho para analizar tweets, por ejemplo, o posts de Facebook. El corpus que introduzco vienen de redes sociales, vienen, puedes meter muchísimos tweets o posts de Facebook para analizar qué tipo o cómo se están expresando acerca de un tema en las redes sociales, ¿no? Y ahí viene el vínculo, este bigrama, no nada más la parte literaria como en el ejemplo, sino que es la parte social o las expresiones que se utilizan en español, ¿no? Ese es un ejemplo que yo he utilizado comúnmente, pero seguramente lo puedes utilizar en otro tipo de análisis de texto. Creo que las cadenas de Markov tienen demasiadas aplicaciones, si nosotros lo googleamos van a encontrar muchísimas aplicaciones, particularmente, y en mi caso, yo lo he ocupado para las redes sociales. Ok, muchas gracias, Carlos. Sí, claro. Muy bien. Pues, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación.